Déjame acariciarte desde lejos y notar desde aquí que se te ha puesto la piel de gallina. Déjame reírme mientras me haces el amor cuando me dices ¿No te morías de ganas de hacerlo? Déjame escribirte un mensaje a media noche para decirte que echo de menos tus labios. Déjame acompañarte en tus fiel noches de soledad y quitarte bailando el pijano mientras me miras. Déjame alegrarte tus amaneceres y sonreírte a los despertares y si me apuras regalarte flores. Déjame tragarme tus olores y déjame arreglarte tus dolores y secar tus lágrimas cuando haga falta. Déjame escucharte tus temores, tus experiencias y tus antiguos amores. Déjame sentirme tu amiga y bailarte las canciones. Anda, ven y déjame rimarte la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!